Un atracador muerto y otro herido es el saldo que dejó un millonario hurto registrado en el corregimiento de Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso. La víctima, un reconocido comerciante, se enfrentó con los dos delincuentes, los desarmó e hirió a ambos. La víctima fatal fue identificada como Luis Miguel Cera Barón, de 30 años, quien recibió un disparo en la cabeza, mientras que su cómplice, Giovanni José Polo Morales, de 25 años, fue herido en el hombro izquierdo y glúteo derecho. Cera Barón registraba anotaciones judiciales por porte y tráfico de armas de fuego. Una acción delincuencial dejó como saldo un atracador muerto y otro herido en el barrio Nuevo Amanecer, ubicado en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima de hurto, quien llevaba 24 millones de pesos, fue interceptada por los delincuentes y le arrebataron el efectivo. Cuando los asaltantes se daban a la huida, se produjo un intercambio de disparos. En el acto resultaron heridos tanto la víctima como los delincuentes, quienes fueron identificados como Giovanni José Polo Morales, de 25 años, quien recibió un disparo en una de sus piernas, mientras que Luis Miguel Cera Barón, de 30 años, fue impactado en la cabeza y falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial de dicha localidad, a donde fue trasladado. Se conoció que el ciudadano atacado es un reconocido comerciante. La policía recuperó el dinero hurtado e incautó el arma de fuego que usaron los maleantes para cometer dicha acción criminal. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.